El conductor de espectáculos, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, le reveló a su colega Marta Figueroa, que Talía ya no es tan amiga de varios famosos ni de él, pues dijo que en su reciente visita a México no tuvo comunicación con nadie. Y es que dejó en claro que era su madre, la señora Yolanda Miranda Mange, que es la que decidía dónde debía ir su hija cuando venía de visita al país, pero eso no fue todo, incluso dejó de hablarle a una de sus mejores amigas Yolanda Andrade, aunque aún se desconocen los motivos. Yolanda Andrade, nada, hasta borró todas las fotos donde está con Talía ya no están, ¿qué pasó? Todavía hace poquito íntimas y todo, yo me acuerdo en una ocasión que Talía me mandó, no sé yo creo que 200 rosas cuando me quería también, así el ramo y lo organizó Yolanda a aquel ramo nonon, dijo Pepillo en el programa con permiso. Pero eso no fue todo, ya que también habló de otras ex amistades de la cantante, quienes al parecer ya son parte del pasado. Para finalizar Origel recaicó que jamás le ha hecho algo a Talía, ventilando que es una mujer que no sabe conservar las amistades. En esta nota